GG Studios Que buen mod eh, que buen mod Andale perro ahora si wey Que me alcance el que pueda No pendiente A ver Ok vamos a ver si Cuando has visto un tambo wey Cuando has visto un tambo que maneje Si arriba no Jejeje ya me vio Ay no me vio wey es enserio Jejeje Wtf Me vine con este brother wey Que pedo wey Wtf wey Me lleva adentro No sabe ni que voy con el wey Es un pot dice Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Viene el otro, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Viene el otro, güey Viene la cuadrilla aquí a este lado No hay espacio, ya está uno en contra No se puede meter No se puede meter No se puede meter Lo están esperando No puedo, güey No Ya se bajó, güey Lo hubiera Ya se dieron cuenta, güey No jajajajajajaja Se acaban de dar cuenta, güey Jajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajaja ¡Gracias!